Por segunda vez se reunieron el gobierno, los gremios y los sindicatos en la mesa de concertación que busca fijar el aumento del salario mínimo para 2012. Quedan pendientes aún tres reuniones que se deberán llevar a cabo en los 10 días próximos para llegar a una cifra negociada. Analistas consideran que un aumento razonable sería cercano al 5%. La próxima semana se llevará a cabo la reunión el 12 de diciembre. Económicas en hora 13. En COFINEP nuestros créditos tienen más que las mejores tasas. Tenemos tasas desde el 1% mensual. Pregunten nuestras agencias por las tasas preferenciales. Aplican condiciones y restricciones. La puja por el salario mínimo comenzó en una propuesta del Consejo Gremial del 4.75%, es decir 25.441 pesos, mientras que las centrales obreras piden un 8%, o sea un incremento de 85.696 pesos y además un subsidio de transporte de 70.000 pesos. Si se tiene en cuenta que la economía va creciendo, la cifra de desempleo está bajando y la inflación se sitúa por debajo del 4%, el incremento ideal sería del 5%. ¿Por qué? Porque hay que mantener la generación de empleo en el país y hay que hacerle fuerte, duro a la informalidad. Con los salarios tan altos significaría que un aumento del 7% del 8%, pues esto se nos disparan los costos salariales. En Colombia más de 3 millones de personas devengan el salario mínimo y un subsidio de transporte de 63.600 pesos, y sus patronos deben asumir un 50% más de gastos prestacionales. Las condiciones económicas actuales no permiten que el salario mínimo crezca a niveles tan altos como el que proponen los sindicatos, y ese costo diferencial podría generar desaceleración en la economía. Lo importante no es pensar en cuál será la cifra de incremento en el empleo, sino que hay que pensar en dos aspectos importantes. Uno es la generación de empleo, dos es mantener la dinámica del mercado interno, la dinámica de la demanda interna, y segundo, hacerle una buena contrapuesta a la informalidad, que en Colombia también es del 50%. Los sindicatos, gobierno y sectores de la producción deberán ponerse de acuerdo antes del 15 de diciembre, que es la fecha límite para evitar que el aumento sea fijado por decreto.